Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal antes de ir con este video porque hoy estoy muy contento la verdad, hoy vamos a analizar un poquito de lo que nos dejó recién Ecuador contra Argentina, Argentina contra Ecuador que ha ganado te tengo que recomendar una aplicación para tu teléfono celular y estoy hablando de OneFootball, la vieja y conocida OneFootball está más activa que nunca, te puedes descargar la aplicación yendo al primer link que tenés abajo en la descripción totalmente gratis, tanto para ellos como para Android estadísticas, goles, resumen, stop, absolutamente todo sobre tu liga, tu equipo favorito, tu competencia favorita Champions League, Copa América, Eurocopa, selecciones absolutamente todo lo tiene OneFootball así que andale al primer link que tenés abajo en la primera línea de la descripción y bueno, nada, descargatela amigo, es completamente gratis tanto para ellos, para Android, celu, tablet, lo que quieras a ver, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento sinceramente porque bueno, pasamos a las semifinales quiero avisar que mañana a eso de la 1, 2 de la tarde van a tener la reacción en mi canal o 12 del mediodía la verdad es que no sabría muy bien, pero por el mediodía van a tener la reacción en el canal, así que es importante que estés suscripto, que actives la campanita y que bueno, nada, para así no te perdés y mañana cuando se sube la reacción que la verdad fue un desahogo absoluto la reacción, así que no te la podés perder y si estás viendo esto el día sábado perdón, el día domingo, bueno, anda que ya la tenés subida al canal bien, vamos a ir puntualmente con las jugadas más destacadas de este partido que tuvo Argentina contra Ecuador una Argentina que ha salido a jugar fuerte como se lo esperaba pero sí es verdad que Ecuador también o sea, Ecuador no se quedó atrás ha jugado bien, ha tenido un buen ritmo en esos primeros minutos pese a que Argentina tuvo esas primeras dos llegadas bastante claras que no se ha podido concretar una vez más, Argentina le cuesta en el segundo tiempo una vez más, Argentina tiene varias ocasiones en el primer tiempo que no puede concretar sea por Nico González, mismo Lautaro quien hoy no ha estado errando como si en otras ocasiones si bien ha tenido por ejemplo esa que la pica y después la saca es más mérito del jugador de Ecuador, del defensor de Ecuador que de errada de Lautaro Lautaro es una jugada magistral, se la pica al arquero le pega de volea, va al arco, la pelota o sea, no ha tenido tantos errores puntuales Lautaro, si Nico y si Messi por ejemplo que ya ha errado una que fue una fusión básicamente fue una fusión de Dragon Ball Z entre la jugada de Higuaín que le queda el error de Hummel y le queda a Higuaín en la final de 2014 y una propia de Messi en la misma final de 2014 que la erra también si es verdad que no pega en el palo pero la pelota es muy parecida porque Messi le pega pie abierto con cara interna con zurda, a ese palo fue muy parecida, fue una fusión entre esas dos jugadas quiero que me dejen en los comentarios la opinión que tienen ustedes respecto a este partido como lo vieron, como sienten a la selección argentina quien creen que puede llegar a pasar a la final entre Brasil contra Perú Colombia contra Argentina quien puede ser la revelación de todo esto y algún jugador favorito de parte de ustedes puntualmente punto muy importante en este partido punto muy muy importante del minuto cero al 33 35 te diría yo o si querés de una manera más global todo el primer tiempo la forma de inclinar la cancha por parte del árbitro Sampaio de verdad de verdad o sea olía mucho olía mucho y yo te juro que hacía mucho tiempo que a Argentina no le no le inclinaban tanto la cancha de verdad hacía mucho tiempo te diría que desde el último partido que fue más o menos así fue el de Brasil contra Argentina 2019 partido en el cual fue un choreo absoluto y todo el mundo lo sabe y hemos quedado afuera de esa Copa América pero de verdad o sea sentíamos que bueno yo de mi parte no sé ustedes que que sentían díganme en los comentarios pero sentía que de verdad o sea era un choreo era un choreo a mano armada o sea todas las fouts chiquitas eran para Ecuador no sé eran cosas raras viste después eso termina siendo un cierto beneficio porque claro Sampaio en el primer tiempo cobró absolutamente todo para Ecuador nada para Argentina y bueno es cierto que en ese segundo tiempo lo supieron aprovechar muy bien los jugadores argentinos ¿por qué? porque Messi Paredes tuvieron tres situaciones de foul que se tiraron básicamente se tiraron intentando hacer que que echen al jugador estupiñán si no me equivoco creo que era de Ecuador pero bueno a ver eso lo termina aprovechando Argentina pero mientras tanto te comiste 45 minutos donde te inclina la cancha y te inclina la cancha y te inclina la cancha hay una jugada clarísima por parte de Ecuador que termina tapando Dibu Martínez seguramente la estén viendo en este momento que previo a eso en la misma jugada hay una falta increíble a Nahuel Molina que el árbitro no cobra o de una manera extraña deja seguir y cuando Ecuador patea el arco y la tapa Dibu Martínez por suerte como retrocea la jugada viste como que no se entiende entonces es todo más o menos turbio la verdad el primer tiempo de Sampaio y de todo el video arbitraje fue bastante bastante alegoso dejó mucho que desear en líneas generales fue un buen partido de Argentina sentí que en todo momento a ver o en el 95% del partido de Argentina estuvo cómodo en el partido si bien es verdad que bueno la dupla central y que era a priori en el prepartido era era lo que más duda dejaba con Pesela con Otamendi sinceramente creo que ninguno estaba contento con esa dupla de centrales de manera titular teniendo a Lisandro Martínez Cuti Romero no ingresó por una lesión que bueno que sigue arrastrando y que todavía no está esperemos que obviamente llegue al partido de semifinales contra Colombia se lo hace falta la verdad que se nota mucho la ausencia de Cuti Romero sobre todo haber tenido esos dos primeros partidos de fecha eliminatoria y después no tenerlo para la Copa América sinceramente se nota muchísimo y de verdad es un jugador muy influyente y que no teníamos hasta hace dos fechas atrás literalmente o sea antes de estas dos fechas contra Chile contra Colombia por eliminatorias no habíamos tenido nunca Cuti Romero y después de esos dos partidos no lo volvemos a tener y parece como si nos hubiesen sacado el corazón literalmente porque se convirtió en un jugador muy importante en la línea defensiva en esas agres centrales yo considero que Otamendi y Pesela no son compatibles si puede ser Pesela y otro central o Otamendi y otro central pero no los dos no creo no quiero que vayan los dos Ecuador Ecuador ha tenido situaciones en el primer tiempo que no se han puesto en ventaja solamente porque es Ecuador yo creo que cualquiera de las tres selecciones que quedan hoy además de nosotros con vida en esta Copa América esas ocasiones puntualmente las hubiesen convertido sin lugar a duda entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la verdad les regalamos de cierta forma pese a que el árbitro inclan a cancha y demás al fin y al cabo lo que cuenta es que la pelota termine pasando esa línea entonces a mi me parece que hay que reforzar un poquito la saga central y no se yo metería a Lisandro Martínez metería a Martínez Cuarta que si bien ha tenido si ha hecho unos malos partidos contra Chile contra Colombia en la eliminatoria pero la verdad a ver yo considero que Otamendi ha hecho peores partidos y sigue estando y hace mucho que sigue estando entonces no se cual sería la bala de Escaloni para evaluar que central puede llegar a entrar pero bueno nada a ver en líneas generales Argentina estuvo bien realmente no la sentí no la sentí mal en ningún momento salvo esos minutos del minuto 60 al minuto 70 donde Ecuador bueno se ilusionaba con ese empate nosotros medio que nos metíamos atrás como en todos los segundos tiempos seguimos metiéndonos atrás en los segundos tiempos hoy por suerte se destraba con ese segundo gol y bueno ya el tercero llega de real una magia de Lionel Andrés impresionante al palo del arquero le rompió todo el arco realmente así que los de Alfaro se vuelven para su país y Argentina está en estas semifinales de la Copa América 2021 contra Colombia rival muy muy difícil seguramente voy a intentar hacer un táctico de Colombia para ver cómo juega en estos días tal vez lo tengan subido al canal así que ahora me voy a hinchar a ver partidos de Colombia para ver cómo juega y seguramente en estos días tengan un táctico de Colombia contra Argentina dejen un like suscríbanse si quieren ese táctico bueno esas fueron todas las polémicas en los goles y las ocasiones que han tenido los dos equipos así que nada espero que les haya gustado este vídeo si te gustó regalame tu like como dije suscríbete al canal para más vídeos así y nosotros nos vemos en un próximo vídeo se viene el próximo táctico va a ser de Colombia para ver cómo juega la selección colombiana qué tan probable es que nos puedan llegar a ganar en estas semifinales ya anticipo que Colombia es un equipo muy muy duro cualquiera de los dos que hubiese llegado tanto Uruguay como Colombia son duros pero realmente creo que Colombia está muy muy chivo de verdad así que nada nosotros nos vemos un saludo muy grande suscríbete dale like y se me ministra chau chau bueno listo ves eso no